Ya sea que esté comenzando su próximo gran viaje familiar por carretera o esté transportando y remolcando mercancías a campo traviesa, si está sentado en el asiento del conductor durante horas y horas, enfrentará un dolor de espalda grave. Sentarse en una posición haciendo la misma tarea durante un periodo prolongado de tiempo puede ser extenuante, especialmente si está encorvado, no se da descansos o si su vehículo rebote y tiembla. Así que asegúrese de estar cómodo y evitar el dolor de espalda y un viaje al quiropráctico siguiendo estos consejos para evitar el dolor de espalda en viajes largos. 1. Siéntese derecho y póngase cómodo. Sentarse en una posición encorvada mientras conduce es una forma segura de garantizar el dolor de espalda al volante. Así que asegúrese de sentarse derecho para que su columna tenga el apoyo que necesita. Solo asegúrese de estar cómodo y a una buena distancia del volante y los pedales para que no tenga que estirarse o encorvarse para alcanzarlos. 2. Aproveche cualquier oportunidad para salir y caminar. Después de conducir por un tiempo, necesitará estirar las piernas y reajustarse para poder pasar el resto de su viaje, así que esté atento a las paradas de descanso de la autopista o estaciones de servicio para que pueda aprovechar la oportunidad de obtener salir y caminar. 3. De esta manera, puede quitar algo de la presión de su espalda y estirar los músculos para aliviar un poco la tensión. 3. Asegúrese de que se realicen las reparaciones del automóvil antes de salir a la carretera. Si su suspensión está desactivada o sus ruedas están desalineadas, puede provocar un viaje lleno de baches, causando más tensión en la espalda, el cuello y los hombros. No solo esto, sino que se está exponiendo a un mayor riesgo de accidentes y colisiones. 3. Prevenga esto llevando su automóvil a ver a un mecánico de confianza antes de salir a la carretera para que pueda estar seguro de que cada parte de su vehículo está en óptimas condiciones de manejo. Suscríbete para más vídeos.